Hola, les saluda Glenda Solano y les estaré presentando la agenda cultural de la revista Sabana para los próximos días. ¿Le gusta la música o el teatro o tal vez otras expresiones artísticas? Entonces acompáñenme a ver la lista de actividades que tengo para presentarles. Las Machas es el nuevo espectáculo que nos presenta el teatro expresivo en donde dos ex primeras damas de la república se estarán encontrando aunque ya nunca se conocieron en vida. Esta puesta en escena se podrá disfrutar a partir de este fin de semana y se mantendrá en cartelera inclusive hasta septiembre en funciones de viernes, sábado y domingo. Las entradas tienen un costo de 12 mil 430 colones pero si usted adquiere dos le costarán 16 mil colones más impuestos y las puede adquirir por medio del sitio web del teatro. Todos los ríos que llegan al mar traen consigo su historia El próximo viernes el cantautor Bernardo Quesada estará celebrando su cumpleaños número 50 en compañía de un quintento de cuerdas. Esto será en el teatro Eugene O'Neill y tiene dos modalidades para este concierto. La primera incluye una cata de vino e iniciará a las 6 y 30 de la tarde y tiene un costo de 30 mil colones. Pero si usted desea solamente asistir al concierto arrancará a las 7 y 30 de la noche y cuesta 20 mil colones. Las entradas las puede adquirir por medio del contacto que aparece en pantalla. Un vuelo sinfónico para mamá es el concierto que nos presenta en la Orquesta Sinfónica Nacional en compañía de la agrupación Gaviota que está celebrando su 45 aniversario en grande. Esto será a las 8 de la noche en el Teatro Nacional. Los precios varían entre los 7 mil 200 colones hasta los 24 mil inclusive y puede adquirir sus entradas a través de la boletería física del teatro o el sitio web. También este viernes a las 8 de la noche en Starview se estará presentando la banda de indie Los Wild Nerds en compañía de Los Esquizoides y Ladrona. Las entradas tienen un costo de 5 mil en preventa y 6 mil en taquilla y las puede adquirir por medio del contacto que aparece en pantalla. Este viernes a las 9 de la noche en Mundo Loco, Perros Son Popo y Los de la Pulpería estarán presentando un recital de música y poesía que tiene un costo de 7 mil colones en preventa y 10 mil en taquilla. Puede adquirir las entradas por medio del contacto que aparece en pantalla. Sé que gira hacia otra parte, pero cuelgo las palabras. ¿Qué le parece disfrutar de una noche en Broadway? Bueno, este es un espectáculo que podremos disfrutar este domingo a las 5 de la tarde en el Teatro Jean O'Neill. Las entradas tienen un costo de 9 mil colones y las puede adquirir por medio del sitio web del teatro. La banda pionera del rock nacional El Parque nos presenta su nuevo material discográfico y video. A continuación, Inti Picado, su guitarrista, nos da más detalles. Hola amigos, yo soy Inti Picado, guitarrista del grupo El Parque y vengo por acá a contarles los nuevos proyectos de la banda para estos meses que viene. Pues ha sido muy interesante en todo sentido. Está el regreso, digamos, de compartir nosotros como músicos. Eso es importantísimo, ¿verdad? Volver a sentir la amistad, la buena vibra entre nosotros. Pero también otra parte importantísima es el apoyo al público. Acabamos de estar en el Rockfest ahora en mayo pasado. Y pues esa retroalimentación con el público es genial. O sea, eso nos hacía falta realmente. Pues ha sido interesante, ¿verdad? Han sido casi 30 años que los cumplimos ahora el año entrante, en el 2023. Y creo que lo que ha sido una clave es que hemos hecho la música que nos ha nacido y que la gente por dicha le ha gustado. Entonces no hemos dejado de hacer música original en estos años. De hecho, tenemos ya 11 discos y este año vamos a sacar un par más como preámbulo de los 30 años. Y es interesante porque nosotros tuvimos números 1 en los 90s, números 1 en los 2000, números 1 en el 2010. Y ahora esperamos que también tener algún número 1 ahora en esta nueva década, ¿verdad? O sea, ya son cuatro décadas en las que estamos compartiendo música con la gente. Y creo que esa constancia ha sido buena. Hemos cambiado cantantes, pero la base ha seguido. Digamos, quienes fundamos el grupo siempre lo hemos estado. Entonces creo que también eso es una clave. Y con Luis, el cantante que ha estado más tiempo, pues nos estamos llevando bien. Entonces todo bien, no sé, todo bien. FURIA habla un poco de la pandemia en cierto sentido, ¿verdad? En sentirnos como amarrados, como escravizados, como metidos en un sitio del que no podemos salir. Y hay una FURIA ahí que contenemos que quiere salir, ¿no? Entonces habla un poquito de eso. La canción la hizo Federico, es el que hizo FICO, el que hizo la música, pero las letras de Luis. Y él también lo describía eso un poco, como metido en una máquina. Y la máquina es no solo un cuarto, sino que además es la sociedad y es la pandemia. Entonces toda esta zozobra de estar ahí amarrado y de estar encadenado a algo, da una furia interna que uno, pucha, quiere salir, ¿verdad? Entonces habla un poquito de eso. El disco Somos va a salir más o menos como septiembre, finales, octubre de este año. Antes de eso vamos a sacar un disco en vivo que vamos a grabar muy pronto. Entonces hay como un entremez primero y después el disco Somos que trae, además de FURIA, trae siete canciones más. Entonces son ocho temas nuevos que vamos a estar estrenando muy, muy pronto, en un par de meses. Bueno, este vamos a estar tocando en vivo el viernes 5 y sábado 6 de agosto en la Sala Garbo. Va a ser un concierto donde, bueno, hay mucho trabajo de visuales, vamos a estar tocando el tema nuevo, FURIA. Pero vamos a hacer algo interesante. Vamos a grabar en vivo. Ya hemos grabado discos en vivo, pero este disco se va a titular Lados B en vivo en la Sala Garbo porque hay una parte de las canciones que son temas que nunca hemos tocado en vivo. Están en los discos y nunca los hemos tocado en vivo. A la gente le gusta y los queremos grabar para que los tengan también en ese ambiente. Ver a un disco en vivo siempre es bonito escuchar y sobre todo para los más fans. Entonces eso lo vamos a hacer el viernes 5 y sábado 6 de agosto en la Sala Garbo. Bueno, entonces los conciertos son viernes 5 y sábado 6 de agosto en la Sala Garbo a las 8 en punto. Como es un teatro, tienen que llegar en punto porque no hay chance de esperar. Entran menores de edad, eso es importante. Las fechas están casi llenas. Entonces ojalá se apresuren a conseguir entradas que las consiguen en el contacto que aparece por acá. Bueno amigos, ya para terminar les recomiendo el nuevo video del parque Furia. ¡Gracias! 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 Se alejó mi corazón Se te fue, se te fue 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 Cuando el sueño se acabó Volvió a ti esta soledad Se perdió mi corazón Y no sé si volverá De esta forma nos despedimos Agradeciéndole siempre su compañía Y recordándole que puede repasar La agenda cultural completa Ingresando a la revista Sabana En teletica.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!